Saludos a todos de nuevo amigos. Antes de pasar a nuestro vídeo, por favor no se olvide suscribirse a nuestro canal y como nuestro vídeo para la continuación de hecho contenido. Ahora vamos a pasar a nuestro vídeo de inmediato. El box negro recibe a Natalia, Vi, Francisco, Madrid, Guajira, Kevin, Alejo y Luisa para definir quiénes son los siguientes en abandonar el ciclo dorado. Los integrantes del equipo Tino terminan de contar cómo vivieron la noche con el castigo de los cajones, con el cual estaban sufriendo bastante, en especial para descansar. Asimismo, Kerala en analiza cómo podrían estar sus rivales, ya que ella fue la única que los vio en estas condiciones y le cuenta a Jerry las dificultades que tuvieron Madrid y Francisco para ponerse este elemento luego de recibir los chalecos. En la casa pibe, tras la pregunta de Guajira sobre con quién hablarían si pudieran realizar una llamada de un minuto, Kevin no duda en mencionar a su esparela y asegura que le expresaría su agradecimiento. Algo más, Natalia confiesa que tocó fondo y tuvo una fuerte crisis por lo que sucedió con Kevin en el desafío y los comentarios que recibía, lloraba todo el día y se cuestionaba lo que había hecho. Los integrantes de la escuadra azul del desafío 2024 comentan cómo se sienten después de haber tenido que dormir encarronados y los que tienen el chaleco de sentencia se quejan del dolor de espalda. Alejo, Bi y Francisco hablan sobre lo que les espera en el desafío a muerte y cada uno menciona su principal motivación para dejarlo todo en el boxnel. El modelo paisa recuerda a su pareja y a su familia. Justo cuando los desafiantes de la semana están abandonando la ciudadela, Francisco aborda a Ángela, la Crespa, y le entrega una importante suma de dinero para que ella pueda cumplir el sueño de su hermano menor y hacer realidad su promesa. Kevin, Guajira, Natalia, Bi, Luisa, Alejo, Francisco y Madrid llegan al box negro para defender su cupo en la competencia, pero los errores que comete una de las parejas le salen muy caros. Al finalizar la prueba, Madrid no puede contener las lágrimas porque Francisco depositó su confianza en ella, pero tuvo un mal desempeño y ahora se siente culpable. Andrea Serna destaca la forma en que Kevin y Guajira se comunicaron en el obstáculo final del desafío a muerte y las expresiones que utilizaban, pues en su criterio, parecían una pareja costeña de toda la vida, al conocer los resultados del desafío a muerte. Darlene realiza una confesión que incluso Andrea Serna destaca y luego la pareja eliminada revela sus planes a futuro. La Casa Pibes la encargada de abrir este capítulo del desafío 20 años, en el cual mencionan cuál es la cantidad de dinero que se han ganado hasta el momento y lo que podría pasar al final del ciclo. Por otra parte, los integrantes del equipo Tino analizan cuál sería la mejor estrategia para seleccionar a los desafiantes de la semana, dado que son conscientes de lo que se están jugando en este cierre del ciclo. A su vez, les cuentan a los convocados lo que pasó durante todo el dialati con respecto a estos invitados. Durante la llamada con Andrea Serna, Luisa remete contra sus rivales por los argumentos que le dieron cuando recibió el chaleco de sentencia, pues sigue sin considerar que haya tenido un mal rendimiento, y esto desata todo tipo de comentarios entre Kerala y Guajira. En esta misma conversación, Guajira le dejan claro a la presentadora del programa que ya no está interesada en el dinero, sino en entregar lo mejor de ella y mantener ese nivel competitivo que demostró desde que hizo parte de él. La edición pasada, los equipos Pibet y Tino conocen a los desafiantes de la semana que eligieron para competir en el Vox Blanca. El paisa, James, Estefanía y, la Crespa, conocen a sus compañeros y cuentan sus inspiradoras historias de vida. Tras integrarse con sus equipos y conocer las mejores estrategias para la competencia, los invitados compiten en el desafío de sentencia, premio y castigo. Sin embargo, la desesperación se apodera de uno de ellos y otro se siente impotente. Mientras Ángela, la Crespa, explica qué sucedió en el Vox Blanco y quién era su mayor motivación para competir, le pregunta a Andrea Serna si le puede dar un abrazo, el cual hace que todos se llenen de emoción. El equipo Tino cumple con un nuevo castigo en el desafío, estar encajonados y, aunque al principio lo asumen con gracia, al final aceptan que se sienten cansados y que esto les dificulta dormir. Una integrante del equipo Pibet llega a la casa de sus rivales para entregar los dos últimos chalecos de sentencia, pero sus palabras despiertan burlas y varias críticas que ella alcanza a escuchar. Al caer la noche, Guajira y Kevin se recuestan juntos y ella le expresa que lamenta que no hayan logrado obtener el ciclo perfecto y que deben superar el desafío a muerte que se acerca. Guajira y Kevin se recuestan juntos y ella le expresa que se acerca. Guajira y Kevin se recuestan juntos y ella le expresa que se acerca. Guajira y Kevin se recuestan juntos y ella le expresa que se acerca. Guajira y Kevin se recuestan juntos y ella le expresa que se acerca. Guajira y Kevin se recuestan juntos y ella le expresa que se acerca. Gracias por ver el video Gracias por ver el video